No, pero es que miren esa cantidad de bailarines No, ¿qué? Se llama Cry For Me, no, el nuevo comeback ¿Qué? Yo quedé impactada, miren Miren, un holograma de Suga Hola, yo soy Fran, bienvenidos a mi canal Este es un nuevo video Y bueno, y en el video del día de hoy Como dice en el título Voy a reaccionar a las presentaciones de BTS y TWICE En los premios MAMA Que son unos premios súper súper importantes en Corea Y también a la presentación de BTS en los premios Melon Music Awards Lamentablemente yo recién voy a reaccionar a estos premios Porque justo los días que fueron los premios Caía en horario de madrugada aquí en mi país Chile O sea, eran como las 5 o 6 de la mañana Y esos mismos días yo tuve que hacer muchas, muchas cosas Entonces de verdad que no podía madrugar esos días Así que dije ya mejor Dejo que los den y después reacciono sin verlos en vivo Así que por eso estamos aquí Pero justo cuando desperté Pongo YouTube por si acaso Y aprieto y estaban dando todavía los premios MAMA Y cuando entré, apenas hice click Estaban dando la última presentación que era de BTS Cantando Life Goes On Y estuvo pero maravillosa Esa presentación estuvo bellísima Y alcanzé a ver esa última presentación Y los dos últimos ganadores Que creo que dieron el artista del año Que fue BTS Y también la canción del año Que también fue BTS con Dynamite Entonces estoy súper feliz Porque por lo menos pude ver un pedacito Aunque no fuera toda la premiación Así que bueno Ahora voy a reaccionar a estas presentaciones Porque he visto solamente fotos Nada de video Entonces estoy como súper ansiosa Y yo también quería en este video reaccionar a las de Monsta X Pero si reacciono a Monsta X Además de Twice y BTS Realmente este video va a durar como una hora Así que bueno Voy a, solamente esta vez Voy a reaccionar a BTS y a Twice Así que bueno Vamos a comenzar Ok, ya tengo aquí la primera presentación Que vamos a ver Que va a ser la de BTS en los MAMA Así que voy a darle play Vamos a ver como nos sorprenden estos niños Se llama On and On A ver Ay no Esta es como la niñita que sale en el enví No Qué triste Ella era una niñita, ¿cierto? A ver Uuuh Guau La escenografía Está demasiado genial Fear dice Quizá esta palabra sea Alguna canción John Cook Ah no Eso es literalmente como el video de On Uuuh Qué emoción esta presentación Ahí vienen los demás Lamentablemente Suga como ya sabemos Se operó del hombro Entonces no puede estar en las presentaciones Y por eso están solamente los seis Guau Esa mano también ha aparecido Creo que en los premios del año pasado Sí Creo que era del año pasado Ay el signo de BTS O sea el logo de BTS Es un moradito Oh me encanta Go on Ah de estos Sí vi imágenes Que estaban como en este estadio Uuuh Guau Miren todas esas personas Que juntaron Para hacer el logo Demasiadas No Pero es que Miren esa cantidad De bailarines Oh my god Uuuh ¿Dónde están ellos? Ahí está Jimin No Me encanta la vestimenta Se ven demasiado bellos Oh Ay ven Vi Amé la vestimenta Está demasiado Bella Me impacta demasiado La coordinación De los bailarines O sea Son como mil bailarines Y todos van al mismo Ritmo Oye ese corte Que le hicieron a Jungkook Para este nuevo comeback Y lo amé O sea Se ve demasiado Bella Que bellos Me encantaron Demasiado Esta es mi parte Favorita De esta canción Ahora 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 No Yo muero con esta parte O sea Es demasiado Genial No supero Miren esos altos Miren los bailarines Miren los bailarines Miren los bailarines Miren los bailarines Que no Ah no Se pasaron Sigue No 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 Amé la chaqueta Miren a Jungkook Como se ve De bello No Me encanta Oye Amo ese corte Que le hacen a RM Con el pelito largo No Me encanta Se ve demasiado bello No 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 Javi Que le hagas Wow No Es el traje rojo Wow Wow No Bien Oh Qué pasó Ya Ya No No Qué Era como un escenario Dentro de otro escenario Oh 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 My God No Me encanta Jin Oh Le viene demasiado Se color a Jin Bye No Qué bello el escenario Como pura estrella No 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 Qué Wow Es como en el video Pero de verdad Con fuego artificial No Se pasaron Se pasaron Pero es que miren Estoy impactadísima No Y confeti No Dynamite No Qué belleza No Me encantó Wow Estoy impactada Pero qué Aquí dice Light on Ah Ahora Esto es lo que les contaba Que ya vi Parece Creo que es Life goes on Sí Oh Qué bello Bueno vamos a verla de nuevo Porque me encantó No pero es que miren la escenografía Yo quedé impactadísima cuando la vi Yo hasta así A punto ya No Es que gente La letra de esta canción No Yo todavía no la supero Díganme en los comentarios Si ustedes ya superaron la letra de esta canción Porque yo no 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 Es que tienen que ver esta parte Si ustedes no No son fans de BTS Tienen que verlo Si es que no lo han visto Porque Yo morí No aquí No Yo quedé impactada Miren Miren Un Holograma De Suga No yo ahí estaba De ver No pero es que miren Parece de verdad No lo puedo superar No lo puedo superar Pero miren Es como si estuviera ahí No No Esta parte Miren Qué belleza de hombre Y mi No pero es que esto Yo aquí quedé así Miren No Son demasiado No pero es que miren mi Suga No es que yo no supera Suga gente Es que parece de verdad Si yo les digo así Yo estaba así Terminó Ahora Ahora que terminamos de ver Todas las presentaciones de BTS En los Mamas Vamos a ver ahora La de Twice En los Mamas Así que voy a ponerle Play A ver Ahí está Ya Se llama Paradise Lost A ver A ver Como nos sorprende No Qué bello Amo el concepto de Twice ¿Son ellas ahí? Sí A ver quién es No logro ver Wow Momo No la ropa Oh Se parece a una polera que yo tengo No More and more No Pero qué bellas se ven Se ven muy lindas No 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 Miren esa escenografía Aunque son pantallas creo Pero ¡Ah no! Hay de verdad plantas ¿Qué? No Son demasiado secas Ay miren ese es como el agüita que hay en el video musical Qué lindo No Uh El breakdash No, esta parte es pero fabulosa ¿Qué es esto? La manzana ¿Qué es esto? Me perdí ¡Qué ruda! Sí Uh I can't stop me No, este comeback de Twice Está fabuloso ¡Miren todas esas bailarinas! Wow Es que de verdad me impacta demasiado la coordinación con los bailarines Es como De otro nivel A ver ¿Qué va a pasar aquí? ¡Oh qué bella! ¡Wow! ¡Ay línea roja! ¡Ya no es red line! No entiendo esta parte ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso? Cry for me Cry for me Ay no puedo creerlo Yo había leído aquí y había dado como un spoiler de una nueva canción ¿Es esto? ¿Se llama Cry for me? No, el nuevo comeback ¿Qué? Uy Está demasiado buena Cry for me Cry for me No ¿Pero qué spoiler es este? ¿Qué? Al parecer, sí, con el mismo concepto de more, more, can't stop me Oh, me encantó esa parte Ese alto Uuuu Ese final Ay la manzana de nuevo No, ya ¿Qué pasa aquí? La manzana Terminó Y bueno, luego de ver esta maravillosa presentación de Twice Vamos a seguir con la de BTS en los Melon Music Awards ¡Qué emoción! Dura 17 minutos ¡Wow! Vamos a darle play Dice Be there Ya, dice el universo A ver con qué nos sorprende esta vez A ver, va a empezar, va a empezar Estas nubes me recuerdan a Winx Tour Porque los BCR que hacían de Winx Tour eran así El sol ¿Qué es el escenario? Y Junko No, van a presentar Black Sun No Amo esa canción No, que emoción ¡En agua! ¿Qué? Pero que miedo en agua ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! ¡Sí! ¡Miren todas las pelenas bailando en el agua! ¡Oh, wow! ¡No, no, no! ¡Ahora viene ese paso icónico! ¡No! ¡Oh! ¡Vieron eso! ¡No! 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 Ay, esta parte como les dije, yo amo esta parte Ay, amo que dejen el espacio de Suga No, espérate No Que bello BTS Ay, que linda esta parte Ay, no, las cosas son No, amo ese peinado que le hacen a B Me encanta Ay, es hobby No, miren que bello el confeti Me encantó el pelo azul en Jinin No, me encanta Ay, que lindo, pusieron a muchas albis Seguramente son las que se conectaron al concierto Qué bello Terminó Ah, no El mundo B, dice R, N Oh, qué genial la transición Dynamite Miren ese estilo Ay, como en el video musical Oh, qué tierni Oh, me encanta ¿Qué es esto? Ay, hijo, te dije No, qué bacán Mira esa coordinación Me dio salto de Jinin Me encantó esa parte Está demasiado genial Oh, ese peinado no Parece un príncipe Y ahí se cierra el mundo No, me encantó Terminó Terminó Y bueno, ya hemos terminado este video Reacción Primero que todo Partimos con la presentación de BTS En los Mama Y estuvo pero fantástico Fabuloso Hicieron esa coreografía Ones En Mega Estadio Con 1800 bailarines Que iban totalmente coordinados Y después al final No, es que todo me encantó Y luego Twice También en los Mama No, es que nos dieron spoiler Pero enorme De todo En la próxima canción Seguramente que van a sacar Se veían muy lindas Con sus trajes Todo fantástico Y también vimos la última Que recién terminamos de ver Que era de BTS En los Melon Music Awards Que estuvo igual de bello La intro Que fue esta De la canción Black Sun Fue impactante O sea En el agua Bailan en el agua Imagínense eso Yo me caigo Me caigo al segundo Y yo estoy en como 3 minutos Bailando en el agua Todo Me encantó Todas las presentaciones Obviamente sería genial Que me escribieran ustedes En los comentarios Cual fue su presentación favorita De los Melon Music Awards O de los Mama Cualquier artista que sea Me lo escriben Cual fue su favorito Y les voy a estar respondiendo Como siempre Así que para finalizar Recuerden suscribirse Activar la campanita Para que sepan cuando yo suba un nuevo video Comentar lo que les dije Darle un like Y seguirme en mi Instagram Que hoy está apareciendo Por aquí arribita Donde subo más contenido Relacionado al Kpop Y a los dramas Así que Nos vemos por allá Un besito Cuídense mucho Adiós Chau 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 ¿Qué?